En Argentina, el 98% de las transmisiones del HIV se dan por vía sexual. En estos casos, la utilización del preservativo es un método sumamente eficaz para reducir el riesgo o evitar la transmisión del VIH. También existen otras estrategias que utilizan medicación y que están apuntadas a poblaciones altamente expuestas a la infección. A esto se lo conoce como prevención combinada. Pero, ¿qué es en realidad la prevención combinada? Comprende una serie de estrategias que implican no solo el uso de esta medicación, sino también la realización de pruebas frecuentes para detectar el VIH y el resto de las infecciones de transmisión sexual. Ahora, ¿cómo sé si pertenezco a una población altamente expuesta? Bueno, te tenés que realizar las siguientes preguntas. ¿Tuviste relaciones sexuales sin protección en los últimos meses? ¿Tuviste alguna infección de transmisión sexual? ¿Requeriste la utilización de profilaxis post-exposición para el VIH? Si la respuesta es sí para alguna de estas preguntas, sería recomendable que tengas una evaluación para ver si podés ingresar a un programa de prevención combinada. Si te gustó este video, suscríbete y danos un like.